Estamos de vuelta en un show con Tuti y antes de seguir en nuestro programa siempre tenemos un espacio especial para los sueños y para recordarle que usted puede hacerlo sus cómplices para poder hacer su sueño realidad, no tiene que ser el suyo si usted conoce a alguien cerquita de usted en la oficina o en su casa o en su barrio a lo mejor que tengan un sueño compártanoslo para ver de qué manera lo podemos hacer realidad, vamos con el sueño Estamos conociendo la historia de Tomás y ese sueño anhelado que él quiere ver hecho realidad Maritza, esposa de Tomás, siempre está pendiente de sus hijas y como toda mujer responsable busca diferentes trabajos con la idea de poder apoyar con los gastos del hogar, en su caso ella lava y plancha Pues yo le pido a Dios de que salga todo bien porque en la situación que tenemos, que llevamos, nos vamos avanzando a veces yo me voy a lavar y me voy a planchar, pero a veces las personas le dicen a uno que venga otro día y a veces lo tienen así a uno, entonces como le digo yo lo hago por mis hijas porque tengo dos niñas que las tengo que sacar también adelante, que a mi esposa también no le alcanza el dinero Lo que ganamos aquí no es tan, lo mínimo, muy poco Uno de los deseos de la hija más pequeña es que Dios siempre les dé salud, vida y sabiduría para que sus padres puedan salir adelante Yo vivo con mi papi, mi mami y mi hermana, vivimos en un parqueo y yo le pido mucho a Dios y a la Virgencita que nos cuide Hay pequeños sueños en la vida que siempre vienen a cambiarnos para ser mejores personas Comparte tus sueños con nosotros a UnShowConTuti ArroaGuadevisión.com Cuéntanos más de ti y forma parte de este show Bueno vamos a seguir platicando de este tema tan delicado de platicar pero que creo que es necesario que nos vayamos abriendo poco a poco a tomar con mayor naturalidad porque a la larga pues es natural la muerte de diferentes formas a lo mejor será natural o antinatural según su punto de vista y su experiencia pero a todos nos va a llegar tarde o temprano Sin embargo hay un tipo de muerte, le voy a llamar de esta manera y ahorita a ustedes espero que me comprenda que cuesta mucho más aceptar, que es más difícil de encarar tal vez y es la muerte de los niños o cuando un niño tiene alguna enfermedad terminal eso choca muy fuertemente está empezando la vida y de repente ver que se puede escapar ha de ser muy doloroso y por eso hemos invitado en esta oportunidad a varias personas que nos pueden compartir un poco de este tema les presento a la doctora Marisol Bustamante, es doctora de cuidados paliativos Bienvenida doctora, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros, también nos acompaña el licenciado Javier Espinoza él es psicólogo y ha trabajado también en el área de cuidados paliativos y de acompañamiento a las familias y a los chicos Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy honrado por la invitación Gracias Javier por estar con nosotros Y también les quiero presentar a dos personas que les agradezco de todo corazón que hayan aceptado venir con nosotros porque son familiares de una niña que falleció, lamentablemente y van a compartir un poquito de su experiencia con nosotros Mariel de León, mamá de Melody Gracias Mariel por estar con nosotros Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Gracias por estar aquí Nosotros felices también de tenerte con nosotros y Victoria de León, tía de Melody Bienvenida, ¿cómo estás Victoria? Bien, muchas gracias Gracias a ustedes por estar con nosotros Quisiera empezar primero con usted doctora Porque efectivamente creo que es de lo más difícil de asimilar como familiar Pero ahora le pregunto, usted que ha estado cerquita de los niños ¿Para un niño es fácil entenderlo primero? ¿Se le dice, no se le dice al niño que va a llegar a un punto en el que ya no va a estar? ¿Lo entiende? ¿Cómo funciona este acercamiento de la muerte a un niño? Siempre dependerá obviamente de la edad que tiene un niño Un niño de 3, 4 años no entenderá el concepto totalmente de muerte, de separación total Tal vez él solo entiende que va a pasar de un momento a otro Pero por ejemplo un adolescente, 10, 12 años, está en la plenitud de la vida Que yo llegue con una noticia es como muy difícil Siempre nosotros hemos tratado de afrontar dependiendo del paciente Tratamos de conocer muy bien al paciente y su familia Porque también tenemos que respetar mucho las decisiones de los padres No es un niño que yo voy a llegar hoy y le voy a contar lo que está pasando Y obviamente vamos sutilmente diciéndole ciertas circunstancias No llego, hola, soy la otra Bustamante y te cuento de que tienes una enfermedad y ya te vas a morir No, ¿verdad? Vamos haciendo un proceso Curiosamente los niños lo aceptan mucho mejor que los adultos Sí, me lo imaginé Sí, lo aceptan mucho mejor, ellos están como muy dispuestos Uno de mis primeros pacientes, nunca se me olvida Cuando yo llegué, yo llegué llorando y muy mal Cuando yo le comuniqué que tenía una residiva de leucemia Y él me dice, doctora, ¿qué se preocupa? ¿Nos todos nos vamos a morir? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuál es su problema? Sí, ¿cuál es su problema? Entonces yo le decía, mira, vaya, yo sé, te vas a morir Espérame, porque iba a salir de viaje Y espérame que yo regrese Y me dice, no, no la voy a poder esperar aquí Pero seguro en el cielo yo la espero O sea, no se preocupe Claro, tienen otra forma de ver la vida Y nos enseñan tanto los niños hasta en esos momentos Me gustaría, Javier, que tú nos comentaras un poco ¿Qué es lo que se tiene que trabajar con la familia? Que imagino que eso tiene que ver mucho con la aceptación Pero con ese manejo Porque de alguna manera como familia queremos ser fuertes Para nuestro hijo, para nuestro familiar Para esa personita que amamos tanto ¿Qué se trabaja específicamente con la familia? Exacto, ahí se toma un punto muy importante El hecho de la gente que desea ser fuerte Y desea aparentar algo que no tiene Un punto con el que se trabaja Desde el punto de vista de la psicología cognitiva Es ayudar a las personas a tener un punto de vista Más objetivo Que al final el hecho de tener una concordancia Entre lo que uno cree y la realidad Es algo que ayuda a mantener ese balance emocional Entonces el dotar a las personas De las capacidades emocionales Para poder crear ese balance Entre lo que ellos creen y la realidad Es lo que los ayuda a que puedan llevar esa catarsis Y poder decir Sí, obviamente estoy pasando algo difícil Tengo derecho a estar triste Entonces el permitir esa tristeza Es lo que permite que el proceso de duelo Se lleve de la manera más apropiada ¿Se recomienda compartir esos sentimientos con los niños o no? Pues todo depende mucho de cada caso Porque pues al momento de cargar a un niño Con unos sentimientos que él no puede manejar Ahí estamos causando algo que pues Estamos dando una responsabilidad a alguien Que no la puede manejar Pero pues se recomienda que pues en unos casos Se dé la parte de la verdad Que sí puede entender el niño Porque pues a veces decir parte de la verdad No es mentira Pero pues a la vez estamos diciendo la verdad Porque el tiempo no nos abunda Yo quisiera ya pasar a platicar con ustedes Mariel y Victoria Del caso de Melody Ella ya era adolescente Cuando fue diagnosticada con esta enfermedad Osteoarcoma, ¿cierto? Osteosarcoma Osteosarcoma, muy bien Gracias por la corrección ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo fue tomado por ustedes? ¿Y cómo fue también tratado con Melody? Es un tumor en el sacro En la columna Muy bien Entonces fue una noticia devastadora Por la edad y los planes que tenía Melody Y en el momento en el que se les comunica a ustedes ¿Cómo decidió la familia manejarlo para con Melody? Porque tengo entendido que un tiempo atrás Una buena amiga de Melody O una amiga de Melody También lo había tenido Y ella sí pudo librarla Digámoslo de esta forma ¿Cómo lo manejaron ustedes con ella, con Melody? La noticia fue recibida Difícil Pero el espíritu de lucha estaba presente en la familia Iniciamos los tratamientos Con todo el positivismo Claro Como cualquier persona Digo, la familia siempre espera que eso sea algo que pueda ser pasajero Y la esperanza de que salga adelante ¿Cierto? Victoria, ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia cercana? Digamos, no familia nuclear, pero sí familia al cabo Al fin y al cabo, la noticia y el poder visitarla, hablarle ¿Cómo ustedes lo enfrentaron? Bueno, en nuestro caso, nosotros fuimos siempre muy unidas, ¿verdad? Incluso Melody tenía tres angelitos más que estuvieron al lado de ella Que eran sus sobrinos Ella los adoraba Siempre estuvimos con ella Todas, hasta eso se decía, me sofocan No están tan encima de mí Pero era aquel apoyo que le queríamos dar Aquel amor Y decirle, vas a salir de esta Porque incluso todos los niños, amigas de ella, del colegio Y todo, pues, siempre la apoyaron Nunca ella se sintió sola Yo le doy gracias a Dios, el equipo médico Gracias a la doctora Bustamante Y se lo digo, nunca voy a terminar de darle gracias por el apoyo que ella nos dio Porque ella me decía, mira, yo no siento que la doctora sea una doctora Y la siento mi amiga, me decía, le siento confianza Uno a veces como que tiene miedo de hablar con los médicos, ¿verdad? Y ella me decía, mira, son tan lindas Hay una confianza Hay un acompañamiento que yo le agradezco a la unidad Y a los médicos, a los psicólogos, a todos Que la acompañaron hasta el último momento Incluso cuando ella falleció Ella esperó que todos los sobrinitos de ella llegaran del colegio Estuvieran acompañándola ahí Y la doctora había estado un día antes Había hablado con ella anoche por teléfono Era una cosa que ella y Dios estuvo ahí Estuvo con nosotros Y me parece que eso es, por supuesto, una gran fortaleza para esas transiciones Según entiendo, ya que Melody sospechaba Según lo que me comentas en los últimos días Que iba a morir Ella no sabía que iba a morir Que esa posibilidad existía Eso no se le comentó en ningún momento Abiertamente no 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 Abiertamente no Sí se comenzó a manejar ya la idea Desde el momento que nosotros entramos a cuidados paliativos Entonces ahí sí fue negación Entramos a una etapa de negación Porque ya cirugía no funcionó Quimioterapia tampoco Radioterapia Entonces ya se habían agotado todo médicamente Y eso pasa en muchas ocasiones Personas que saben que van a morir Otras que no lo saben Digamos en un accidente Que por alguna razón de la vida Algo sienten que pasan despidiéndose Que dicen algo Que dejan algo Y pues de alguna manera Tú me comentas que Melody efectivamente Sí comentó y sospechó ¿No? De me voy a morir De alguna manera ¿Cómo creen ustedes? ¿O cómo lo vieron? Y si a lo mejor la doctora nos puede ayudar también Que ella logró cerrar ella solita O con ustedes Ese ciclo O aceptarlo de alguna forma No sé si usted quiere aportar algo doctora Sí Justamente tal vez el caso Y nos ha pasado con otros pacientes Obviamente con Melody Siempre esperamos que ella sea la primera en preguntar Que ella salga de ella la pregunta Obviamente en el fondo lo sabe Pero muchas veces esperamos Yo hablé con Melody una noche antes Hablamos muy sincera Muy abiertamente De sus miedos De lo que iba a pasar Qué iba a pasar con su familia Con los que quedaban Todos esos miedos Fueron afrontados Y dependió lo que ella preguntaba Casi siempre cuando hablamos de esto De este tema Tratamos no de ser muy directos Porque a veces ellos no quieren saber ciertos detalles ¿Verdad? Que no son necesarios cargarlos Pero sí por lo menos para ayudarle a hacer cierres Nosotros incluso insistimos unas semanas antes Mira tienes que mejorar la relación con tu hermana Mira tienes que hacer esto Tienes que decir De repente tienes que llamar a alguien De repente tienes que ya no llamar a esta persona Tratamos de hacer cierres Y ella lo sabía Aunque no decía nada ¿Verdad? Pero sí tratamos de ayudarlos a que eso cierre Que se hagan Claro, claro Nos queda muy poquito tiempo Y solo quisiera preguntar ¿En qué momento ustedes como familia Como me comenta Entró a cuidados paliativos Y entraron en la etapa de negación Normal y natural de cualquier persona? ¿Cuánto tiempo después Siguió ese proceso En donde ustedes ya aceptaron Que ella podía morir? Fueron cinco meses Muchísimo Y fue tal vez hasta la muerte de ella Fueron unos días antes Cuando ya cayeron en cuenta O aceptaron esa otra etapa Nosotros sabíamos que ella se estaba despidiendo De verdad Nosotros Igual nosotros nos despedíamos de ella Con abrazos Con besos Pero ahora me doy cuenta yo Que sí se estaba despidiendo Que ella sí lo sabía ¿Verdad? Que lo que yo no quería aceptar Como madre Ella ya lo había aceptado Claro Su mejor amiga Adriana Y Lulo Dice que ella Un día antes Se había despedido de ellas Diciéndoles que ella iba a morir Pero No La verdad es que una madre Es muy difícil Entender que un familiar Se nos va en horas En instantes Más allá de un familiar con mi hijo Sí En instantes Que se está cerrando ese ciclo ¿Verdad? No se puede Definitivamente eso Eso no se puede Con la ayuda que tuvimos Tuvimos ayuda Paliativa En uno psicológico Con el departamento de psicología Las doctoras Pero es una etapa difícil Para nosotros los familiares Seguramente No lo dudo Y viene después Bueno Después de este momento Tan duro Donde se cierra La vida de alguien Digámoslo así Aquí en la tierra Aquí en lo que nosotros vemos Materialmente hablando Vendrá lo que decía También la licenciada En el primer bloque Todo ese acompañamiento Posterior A poder vivir Ese duelo Y seguir adelante Yo les quiero agradecer De todo corazón Habernos compartido un poquito De la vida suya Y la de Melody Porque estoy segura Que las personas Que estén viendo este programa Y que estén pasando Por la misma situación Pueden apoyarse Ayudarse Y ver que no están solos Porque como en todo Siempre cuando nos pasa algo Que es doloroso Sentimos que estamos solos Y que nadie más Lo está viviendo Y es por eso Que se hacen estos grupos A veces de apoyo Y que se hacen también Dentro de los centros De tratamiento Y de cuidados paliativos Para todas las personas Vamos a la pausa comercial Y volvemos con más En este programa Nosotros sabíamos Que ella se estaba despidiendo Y de cómo Cómo abordar Alba A la persona Que está sufriendo Y a la familia De esta persona Donde en otros lugares A la gente le dicen No hay nada más que hacer Llévese a su paciente A la casa Música